familia llegó esta caja correo desde qué dice ahí desde boston athletic association boston athletic association que tendrá adentro que tendrá lo veremos en los próximos segundos en este vídeo dedo yo que quiera ver menos el kit post carrera de la maratón de boston maratón virtual que este año corrimos el 12 de septiembre con cuidado vito con su prohibición de los mayores para abrir esto despacito que adentro hay cosas abriendo una caja dentro de otra caja original que todos los lados que tienen algo encripto de la edición número 124 de la maratón de boston finish strong el hashtag oficial ahora la señor vamos a empezar a hacer el unboxing ok tenemos acá una carta en inglés que dice felicidades por completar nuestra histórica 124 boston maratón virtual fuiste uno de los 18.000 participantes de todos los 50 estados y cerca de los 100 países esperamos con otra carta es una carta Lo tiene de lavado esto es. Uy, miren. Qué linda. Es más grande. Logo de la Maratón de Boston. Y las marcas en colador amarillo. Bien como me gusta a mi. Bien canalla. Salida de la cancha. Ahora es un traje. Tenemos acá una revista. A ver qué traje. Historia de la carrera. Y todos los ganadores. Según las cosas. ¿Qué más tenemos dentro de la caja? Gorra. ¿Qué tal? ¿Y qué más? El destapador oficial. Un destapador de Samuel Adams. Lo llavero acá. Con el logo de la carrera. Edición 2020. Para también usar para colgar algunas cosas que quieras. Ahí tenés. Lo que quieras colocarte. Te lo regalo. Y lo último que es lo más importante. Obviamente la medalla de la carrera. Medalla de Finisher de la edición 2020 de Boston. La preciada medalla. Muestra el hábito. Ahí va. De los dos lados. Medalla metálica. ¿Ven que linda? Que tiene como una transparencia. Sí, tiene una transparente en el medio. Buenísimo. Ve que hermosa medalla. También medalla metálica. Calco de Boston Marathon. Y ahí adentro. El interior de la caja. Con estos detalles. Hermosa caja. Creo que para guardar también la caja. Para coleccionar. Qué linda caja. Hermosa. Hermosa caja. Esta no se tira. No se tira ni loco. Se guarda todo. Porque es de recuerdo de esta edición 124. Edición 2020. Que claramente no es como lo habíamos pensado. Cuando empezamos a soñar con ir a correr Boston. Pero como se modificaron los hechos. Y como dijo en su momento Diana. Cuando nos dieron la noticia. De la cancelación de la carrera presencial. Y su modificación a virtual. Yo en su momento. Insulté al aire. Dije de todo. No quería saber nada. Que nos den la medalla. Nos decían que queríamos dar la medalla igual. Si la queríamos correr. Yo dije. No quiero correr esa carrera. No quiero esa medalla. Y después me hizo dar cuenta. Que sí. Que en realidad. Esta medalla. Tiene mucho valor. Y tiene mucho valor ahora. Y mucho más valor para tener. Cuando pase el tiempo. Y miremos hacia atrás. Este año 2020. Que quedará marcado. Por esta situación que estamos pasando. Pero que también. Nos hace pensar que. Que seguimos más adelante. El eslogan de la carrera. Finish strong. Finalizamos duro. Lo hicimos duro. Le dimos. Y no bajamos los brazos. Así que. Esta es la medalla. Y también. Es obviamente. La medalla de ellos. Porque también. Fueron acompañarme. Estuvieron bancándome. Todo el. El proceso de entrenamiento. De. De esta carrera. Que vendrán más. Y esperemos que. El próximo año. 2021. Sea. En Boston. Vamos para Boston. A buscar la otra. A buscar otra más. La próxima la vamos a buscar allá. Vamos. Dale. Listo. Vamos. Vamos.